Seguimos aquí, como un gran equipo, unidos, fuertes, seguros que triunfaremos frente a los desafíos. Seguimos aquí, poniendo el hombro como muchos, peleando desde nuestra trinchera, trabajando con perseverancia, esa que nos hace sentir orgullosos de ti. De ti, de cada uno de nosotros. Gracias por tu esfuerzo, por tu espíritu solidario, por tu entrega a pesar de los avatares, por tu ejemplo al país. Cerraremos esta etapa y seguiremos unidos como hasta ahora, como hace mucho, porque sabemos que vendrá un mañana mejor para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.